hola que tal amigas amigos francis díaz te saluda de su canal soluciones eléctrica en esta oportunidad vamos a ver 50 preguntas sobre electricidad pero antes quiero invitarte a que si no lo has hecho te suscribas a este canal active la campanita de las notificaciones y de inmediato iniciamos con la pregunta número 1 la potencia de un aparato o dispositivo se mide en a voltios b amperios c ohms de watts pregunta número 2 cuál es la fórmula correcta de acuerdo a la ley de ohms a y es igual a b sobre r b y es igual a b por r cv es igual a r sobre p dv es igual a r sobre i pregunta número 3 si en un circuito se funde o se quema algún foco y todos los demás se apagan a qué tipo de circuito corresponde a paralelo b serie c mixto de ninguno de los anteriores pregunta número 4 qué tipos de corriente existen en un circuito eléctrico a ondulatoria y oscilatoria b continua y alterna c abierta y cerrada de activa y reactiva pregunta número 5 los aislantes se usan para a cubrir y sostener a los conductores b permitir el paso de los electrones c unir la antena con el receptor de ninguna de las anteriores pregunta número 6 los electrones se encuentran a en el interior del núcleo b en el interior de la molécula c rodeando al núcleo de rodeando la molécula pregunta número 7 el sistema de protección o seguridad de toda instalación eléctrica es a tierra física b resistencia c bobina de líneas eléctricas pregunta número 8 la corriente eléctrica se mide en a colombios b voltios c amperios de julios pregunta número 9 la resistencia es a la facilidad que tiene la corriente de circular por un circuito un conductor b la energía que se entrega al circuito c la energía que se consume en el circuito d la oposición del material al paso de la corriente pregunta número 10 la resistencia se mide en a ohmios b voltios c watts d amperios pregunta número 11 los conductores permiten que los electrones a fluyan con facilidad b no salgan de sus átomos c ayuden a chocar entre sí para hacer resistencia de giren solo en sus órbitas pregunta número 12 un kilovatio es igual a a 10 vatios b 100 vatios c mil vatios de 10 mil vatios pregunta número 13 la energía que produce el viento es llamada a energía térmica b energía lumínica o luminosa c energía eólica d energía mecánica pregunta número 14 la materia se encuentra en los siguientes estados a sólido blando espeso b líquido gaseoso volátil c conductor semiconductor sólido d líquido gaseoso sólido pregunta número 15 que es corriente alterna a es la emisión continua y radiada por la antena b es el desplazamiento de electrones que cambia de intensidad y sentido de circulación periódicamente c es la acumulación de electrones estáticos de placa d es cuando el flujo de electrones se da en un solo sentido pregunta número 16 se define corriente continua como a desplazamiento de electrones con intensidad constante y sentido de flujo único b desplazamiento de electrones con interrupciones periódicas c flujo de electrones que se produce al aplicar en una resistencia una diferencia de potencial d flujo de electrones producido por la aplicación de una diferencia potencial y que se detecta en bobinas condensadores y resistencias pregunta número 17 los conductores eléctricos se dividen en a metálicos electrolíticos y gaseosos b metálicos y electrolíticos c metálicos y gaseosos d solo metálicos pregunta número 18 para medir la corriente se usa el a voltímetro b amperímetro c ómetro d galvanómetro pregunta número 19 frecuencia es a el número de ciclos por segundo b el número de semiciclos por segundo c el tiempo que tarda la señal en llegar al receptor d ninguna de las anteriores pregunta número 20 la corriente suministrada por una batería es a continua b alterna c para emergencia d acumulada a la corriente continua puede circular a través de a resistencias y condensadores b condensadores e inductancias c resistencias e inductancias d solo de resistencias a todas las anteriores pregunta número 23 la corriente alterna puede circular a través de a condensadores b resistencias c inductancias d todas las anteriores a p pregunta número 23 un fusible quemado debe reemplazarse con a uno de igual amperaje b uno de mayor amperaje c uno de mayor voltaje d uno de menor voltaje pregunta número 24 el proceso de transformar voltaje alterno en continuo se llama a transformar b rectificar c oxidar d filtrar pregunta número 25 que es longitud de onda a el largo de una señal radioeléctrica b la velocidad de propagación de una onda radioeléctrica c la distancia que recorre la onda en el tiempo que dura el ciclo d la distancia que contiene una frecuencia determinada en el espacio pregunta número 26 el fusible es un dispositivo que a protege al equipo de radio contra la polarización inversa b da cierta protección contra descargas eléctricas c interrumpe la corriente eléctrica ante una falla d todas las anteriores pregunta número 27 el diodo sirve como a amplificador b rectificador c micrófono d atenuador pregunta número 28 se define como potencia eléctrica a a la energía necesaria que permite trasladar cargas eléctricas b el consumo o generación de energía por unidad de tiempo c el trabajo de varias cargas para trasladarse entre dos puntos d ninguna de las anteriores las anteriores todas las anteriores son los que se puede definir la materia como a toda sustancia que tiene forma b todo aquello que ocupa un lugar en el espacio c todo aquello que es capaz de flotar d todo aquello que es capaz de conducir electrones Pregunta número 30 Molecula es A. La última división que se puede obtener de la materia conservando sus propiedades químicas B. Lo que tiene masa C. Lo que ocupa un lugar en el espacio D. El cociente entre el voltaje y la corriente Pregunta número 31 Un átomo está constituido esencialmente de A. Cargas, potencias y resistencias B. Iones positivos e iones negativos C. Protones, neutrones y electrones D. Ninguna de las anteriores Pregunta número 32 La fuerza eléctrica que produce el movimiento de los electrones en un conductor es A. La conductancia B. La temperatura C. La tensión eléctrica D. La frecuencia Pregunta número 34 La diferencia de potencial entre dos puntos se mide en A. Mo B. Ohmio C. Voltios D. Amperio Pregunta número 35 Un átomo se diferencia de otro en el A. Número de moléculas B. Número de masa C. Número de envolturas D. Número de protones Pregunta número 36 Pregunta número 36 El aire, el papel, la mica, el plástico, el vidrio y el caucho son A. Buenos conductores B. Materiales aislantes C. Materias disipadoras de energía D. Ninguna de las anteriores Pregunta número 37 En un circuito el amperímetro se conecta en A. Serie B. Paralelo C. Cualquier forma D. En corriente alterna Pregunta número 38 En un circuito el voltímetro se conecta en A. Serie B. Paralelo C. Cualquier forma D. En corriente directa Pregunta número 38 La aislación eléctrica es A. La facilidad que tiene la corriente de circular por un circuito B. La energía que se disipa en el circuito C. La energía que se consume en el circuito D. La propiedad de los materiales que impide el paso de la corriente Pregunta número 39 Un condensador es A. Un dispositivo eléctrico capaz de almacenar energía B. Dispositivo compuesto por placas que amplifica las frecuencias C. Elemento que almacena calor D. Elemento que regula la circulación de electrones Pregunta número 40 Para medir la resistencia se usa el A. Amperímetro B. Ómetro C. Voltímetro D. Otra resistencia Pregunta número 41 Para medir la corriente se usa el A. Voltímetro B. Amperímetro C. Ómetro D. Galvanómetro Pregunta número 42 Para medir la tensión se usa el A. Amperímetro B. Ómetro C. Voltímetro D. Galvanómetro Pregunta número 43 La capacidad de un condensador se mide en A. Henrios B. Voltios C. Faradios D. Colombios Pregunta número 44 El faradio es la unidad de medida de A. Capacidad B. Inductancia C. Impedancia D. Reactancia Pregunta número 45 Período es A. El tiempo que tarda un QSO B. El tiempo que tarda la señal en efectuar un ciclo C. El tiempo que tarda la señal en llegar al receptor D. Ninguna de las anteriores Pregunta número 46 La frecuencia de una onda sinusoidal es A. Proporcional a la amplitud B. Independiente del período C. Proporcional al período D. Inversamente proporcional al período Pregunta número 47 Longitud de onda es A. El camino que recorre una señal durante una hora B. La distancia entre dos puntos máximos positivos consecutivos C. Es la distancia que recorre la señal entre un punto máximo y un punto mínimo D. Es la distancia que recorre la señal en un segundo Pregunta número 48 Pregunta número 48 El sistema AWG se usa para A. Designar longitudes de varillas de toma a tierra B. Designar longitudes de vientos en torres C. Designar diámetros de cables eléctricos D. Designar capacidades de fusibles Pregunta número 49 ¿El Watt es una? A. Medida de potencia eléctrica B. Medida de energía eléctrica C. Unidad de diferencia de potencial D. Unidad de potencia eléctrica Pregunta número 50 Inductancia es A. La forma de aumentar la potencia de transmisión B. El aislamiento de los equipos de la red de suministro eléctrico C. La que proporciona la energía necesaria D. La propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente D. La propiedad de un circuito eléctrico D. La propiedad de un circuito eléctrico